Cuba Información Los medios cubanos usan eufemismos para explicar la reforma laboral titulaba su crónica del 5 de octubre el corresponsal en La Habana del diario catalán La Vanguardia Fernando García En su texto, el periodista acusa a medios de comunicación y gobierno cubanos de emplear paráfrasis y circunloquios para maquillar los aspectos más negativos del actual proceso de reducción de plantillas en las empresas estatales de Cuba Las pruebas de lo que denomina ejercicio de acrobacia lingüística son, por ejemplo, que en Cuba al sector privado se le denomina sector no estatal o que a las diferentes profesiones u ocupaciones privadas no se las denomine negocios, sino actividades Alrededor de las denominaciones oficiales de las actividades privadas recientemente legalizadas en la isla el periodista de La Vanguardia también crea su particular película de misterio Los rodeos y elipsis tampoco faltan aquí Ignoramos por qué las autoridades escribieron recolector vendedor de recursos naturales en vez de frutero y verdulero escribe Fernando García Imaginamos que el epígrafe oficial utilizado en la hacienda española para dicha actividad se acercará más al canon de sencillez brevedad y transparencia por el que aboga al periodista se denomina comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos El corresponsal de La Vanguardia afirma que el gobierno cubano no quiere reconocer que incorporará dosis de capitalismo a su sistema como en rigor podría decirse sino que afrontará una actualización del socialismo Según este argumento todos los gobiernos de países capitalistas en la medida en que el Estado asume el más mínimo papel en sus economías deberían reconocer que han incorporado dosis de socialismo a las mismas algo absurdo a todas luces Esta argumentación de La Vanguardia está en consonancia con la de otros grandes medios internacionales En una nota de la agencia F del 17 de septiembre reproducida por decenas de medios de prensa se lee que el gobierno cubano habla de cuentapropismo para sortear la terminología capitalista En este sentido El corresponsal de La Vanguardia podría haber incluido en su texto que el gobierno cubano debería denominar trabajadores autónomos según la terminología española a dichos cuentapropistas Pero quizá el tufo neocolonial de su artículo sería demasiado evidente Pero más grave que lo que dice La Vanguardia es lo que oculta Por ejemplo silencia que el actual proceso de cambios económicos que trata de incentivar la pequeña iniciativa privada nace de las propuestas recogidas en centenares de miles de asambleas que desde 2007 se han desarrollado en centros de trabajo y barrios de toda Cuba O que existe un interesante y profundo debate sobre el sector no estatal o privado en los diarios cubanos con opiniones encontradas sobre el actual proceso de reformas Nos gustaría que el diario La Vanguardia cediera algún espacio de sus páginas para un debate abierto, por ejemplo sobre la posibilidad de nacionalizar ciertos sectores de la economía española Que en las empresas y barrios se celebraran discusiones sobre el asunto y sobre todo que el gobierno español finalmente llevara a término lo propuesto y aprobado en ellas Habría que aconsejar a Fernando García corresponsal de La Vanguardia la lectura del Real Decreto Ley 10-2010 del gobierno español en el que se aprueba la última reforma laboral En él encontrará eufemismos de gran calidad para sus próximos artículos Por ejemplo, el Contrato para el fomento de la contratación indefinida Circunloquio que oculta la realidad de un nuevo contrato con despido más barato O esta frase de su preámbulo La crisis de origen internacional ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción de empleo Lo que sirve para edulcorar y justificar el más que evidente fracaso económico, social y laboral del sistema capitalista ¡Mentiroso!